Cuba Información El documento Operación Venezuela Freedom 2, firmado por el general Carl Titt, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, parece sacar de una película de terror, pero no, es real, y describe la estrategia de Estados Unidos para derrocar al presidente Nicolás Maduro en consorcio con la oposición venezolana y los grandes medios de comunicación. Lejos quedan los ejércitos de tropas regulares, los tanques y los misiles. La guerra no convencional contra Venezuela, tutelada por el Comando Sur, coordina ahora actores no gubernamentales, medios de comunicación, empresarios, lobbies y partidos políticos. El documento nos dice que la responsabilidad de la Operación Venezuela Freedom 2 descansa en el Comando Sur, pero el impulso de los conflictos es tarea de las fuerzas aliadas de la Mesa de Unidad Democrática, es decir, la oposición venezolana. Por eso, aclara, Estados Unidos no asumirá el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que aportará los medios y recursos para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro. Bajo un enfoque de cerco y asfixia, seguimos leyendo, hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, negar créditos o derogar leyes. Una batalla decisiva se libra en Venezuela, como en Brasil. Es una guerra económica, política y mediática que tiene una cabeza directora ubicada en Washington, con un objetivo preciso, recuperar el control del petróleo venezolano y acabar con el proceso político, la revolución bolivariana, que empoderó a millones de seres humanos antes excluidos. Ahora es deber de millones en Venezuela, pero también en todo el mundo, defenderlo y al precio que sea necesario.